Ya van diez veces que pasé Como naces me tropecé Con todas tus cosas Me vieron las rosas Yo no las quiero devolver Pero a las cuatro ya quedé Para entregarte Lo que dejaste Lo que sí te quiero entregar Es este duelo tan mortal Se siente y no lo quiero ver No puedo otra vez desempacar Todos saqué Todos saqué Tus sudaderas diré Perdón que nunca le hablé De todos tus discos Y ya solo hay cinco Tus libros nunca los leí Arcanos nunca les creí Pero tu esencia Esa se queda También quisiera conservar Tu risa persa no está Las cajas son mi corazón Y no hay nada que guardar El día de hoy Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh